Listo, ya pueden visualizar, ¿no? Sí, ahora sí, profesor. Ya. Este, la clase pasada nos habíamos quedado en algunos formatos. Uy, ¿qué pasó? Nuevamente, ya está. Algunos formatos de Word. Y ahora vamos a practicar un poquito lo que es el método abreviado. Vamos a colocar acá un título en nuestro texto. Vamos a colocar, por ejemplo, sistemas operativos. Un ejemplo. Y insertamos un texto falso. Ram. Vamos a colocar 3,5 nada más. Para practicar, ahí está. Entonces, métodos abreviados. En Word. Hay, en Word hay dos tipos de, de trabajo, de formas de trabajar en cuestión de métodos abreviados. Tenemos en los métodos abreviados estándar. Y tenemos, eh, métodos abreviados, de las nuevas versiones de Word, ¿ya? Las dos formas te voy a enseñar. Por ejemplo. Si a nosotros nos piden, vamos a colocar ahí, vamos a trabajarlo con métodos abreviados, ¿ya? Todo lo que se puede. Al título. Vamos a practicar métodos. Te voy a hacer recordar con el mouse y el método abreviado, ¿ya? Por ejemplo, si nos piden al título aplicar una fuente. Fuente es el tipo de letra. Esto hemos hecho una práctica ya. Por ejemplo, Arial. Hay una forma de hacerlo con un método abreviado, ¿no? Con el mouse es así. Miren. Tú primero tienes que seleccionar. Eso ya sabes. Acá está mal escrito. Ya está. Seleccionas de la forma como ya te enseñé también, con el mouse. Puede ser con tres veces clic. O puede ser buscando esta flechita blanca, haciendo clic por acá. Ahí está. De esa manera, eh, se, este, te selecciona, ¿no? Entonces, una vez seleccionado, si tú quieres cambiar el tipo de letra, tú sabes que en inicio, acá está la fuente. Ya, ¿no? Ya, ¿no? Y ahí puedes escoger el tipo de letra. Eso ya lo hemos practicado. Pero si tú quisieras hacerlo con el mouse, existe un método abreviado estándar. Tienes que presionar Control Shift F. ¿Ah? Vamos a anotarlo acá. La fuente, lo puedes hacer con el teclado, presionando Control más Shift más F. Control Shift F. Anoten, por favor. Anoten, listo. Entonces, ahora voy a ponerlo nuevamente en práctica. ¿Ah? Control Shift más F es un método abreviado estándar que nos permite llegar a la fuente mediante el teclado. O llegar a cambiar el tipo de letra mediante el teclado. ¿Ah? Entonces, voy a repetirlo. Voy a cerrar esto. Se selecciona. Ahora, si es que por A o B no funciona bien tu mouse o simplemente te gusta trabajar con teclado, porque hay mucha gente que ha trabajado con teclado. Si quisieras cambiar el tipo de letra, entonces presionas Control Shift y la tecla F. Y te lleva a esta ventana. Y aquí tú tienes que escribir, eso sí, tienes que escribir la fuente que quieres cambiar. Arial, por ejemplo. Ahí está, mira. Y con las flechitas del teclado puedes ir bajando y seleccionando la fuente que tú desees. Ahí está. Y presionas Enter para ya aceptar. Enter. Y listo, jóvenes. Miren, ya cambié el tipo de fuente. ¿Verdad? Voy a volverlo a practicar. Ahora voy a cambiarle a otra fuente. Cualquiera voy a escoger por ahí, ¿ya? Para practicarlo. Entonces, vuelvo a repetir. Si tú quieres cambiar el tipo de letra a cualquier texto, seleccionalo. Y te puedes ir aquí, ¿no? Con el mouse aquí y cambiarlo. Pero si quieres hacerlo con el teclado, se tiene que presionar Control Shift F. Escribir la fuente. Por ejemplo, voy a buscar Forte. Si quieres bajar, puedes bajar con las flechitas del teclado. Y si ya no, o sea, ya lo encontraste, presionas Enter. Y listo, mira. Ya cambié el tipo de fuente. ¿Verdad? ¿Listo? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Control Shift F. Voy a abrir mi teclado para también mostrarles cuáles son las teclas que deben presionar. Vamos a ver acá. Por acá tengo mi teclado. La combinación de teclas jóvenes para cambiar el tipo de letra o la fuente son las de acá. Voy a marcarlo. Control Shift. Shift. El Shift puede cambiar el nombre. Depende del teclado que tengas. Se puede llamar Mayus también. ¿Ya? Y la F de fuente. Control Shift F. ¿Ya? Listo. Anoten por favor. Ahora, vamos ahora al tamaño. Tamaño 16, por ejemplo. Le vamos a cambiar tamaño 16. Entonces, si le queremos cambiar el tamaño 16 a nuestro texto. Entonces, nosotros lo seleccionamos y vamos a este número. ¿No? A este número. Acá. Acá podemos escoger el tamaño que tú desees. Pero si quieres hacerlo con el teclado, la combinación de teclas es Control Shift y la letra M. Control Shift y la letra M. Ya vas a la misma ventana, pero está activado la opción de tamaño. Entonces, tú agarras y escribes el número 16, ya lo escribí, y presionas Enter. Y listo, ya lo cambié. ¿Ya? Ese es otro método de abreviado. Entonces, voy a anotarlo acá. Para el tamaño, la combinación de teclas es Control más Shift más M. Ya, anótalo, por favor. Ya está. Voy a volverlo a practicar. Control Shift M. Entonces, miren. Se selecciona, se presiona Control Shift M. Se escribe el número, por ejemplo, 20, y Enter. Y listo. De esa manera, hemos cambiado el tamaño de la letra. Bien. Vamos ahora a cambiarle color, por ejemplo. Color. Y nos piden color azul. En el caso del color jóvenes, no hay método abreviado estándar. No hay un método abreviado estándar. Entonces, ¿qué haríamos? Utilizaríamos en este caso el método Office. ¿Ya? Hay un método abreviado llamado Office. Entonces, te explico acá cómo se puede aplicar. ¿Ya? Miren. Se selecciona igual el texto. Se presiona la tecla AL. AL. Ahorita te indico quién es. Ah, bueno, ya deberías saberlo. Voy a borrar esto antes de... ¿Qué me está distrayendo? Ahí está. Listo. Entonces, miren. Seleccionas el texto. Presionas la tecla AL. Y salen unos numeritos. Perdón. Unos números y unas letras arriba, miren. Ya está. Voy a volverlo a hacer. Presiono AL. Mira cómo al toque salen unos números en la barra de herramientas de acceso rápido y en las pestañas unas letras. Si yo quiero irme al color de la fuente, el color de la fuente está en la pestaña Inicio. ¿Qué letra está en la pestaña Inicio? Está la O. Presiona la O. Y todos los comandos se llenan de unas letras y números. La fuente dice DO. Debajo de la fuente tú tienes que saber dónde está la fuente. La fuente está... Perdón. El color de la fuente está acá. Este es el color de la fuente. Entonces presionamos DO y ya estoy en el color. ¿No? Y con las flechitas del teclado puedes bajar y escoger el color. Presionas ENTER. Y listo, ¿eh? Voy a volverlo a repetir, ¿ya? A ver. Por favor, necesito que participen un poquito. Participen para poder ver si ustedes están aprendiendo o no. A ver. Se selecciona. ¿Cuál es la tecla que debes presionar para activar el método abreviado? Es la tecla AL. Control, Shift. Para el color. Para el color de la fuente. Para poder activar el método abreviado del color de la fuente. Hay que usar el método abreviado Office. Y para activar el método abreviado Office se presiona la tecla AL. Jóvenes. AL. Ahí está. Miren, ¿ven? Al presionar AL se activan estos números y estas letras. Luego ya tú tienes que saber dónde está el comando. Si el color de la fuente está en la pestaña inicio. En la pestaña inicio, ¿qué letra está? O. Mira, esta es la O. Mira mi mouse. Entonces tú presionas O con tu tecla. Y luego salen un montón de comandos. En la fuente es DO. Mira, acá que dice debajo del color de la fuente DO, dice. Ya, entonces. DO. Y con las flechitas del teclado puedes buscar el color. Y presionó ENTER. Listo. ¿Eh? ¿Entendieron o no entendieron? A ver jóvenes, ¿se entiende o no se entiende? Por favor, participación. Se entiende, profesor. Si lo entienden. Facilito. ¿Ya? Facilito. Como no hay un método abreviado. Con el mouse es fácil. Con el mouse bastante sencillo. ¿Ya? Porque tú agarras, seleccionas y te vas acá y cambias de color. Ya está. Pero siempre es bueno saber otras opciones. Mucho más con el teclado. Porque el que te ve trabajar con teclado, o sabes con teclado, o manejas el teclado. Le vas a dar a entender que es sabes Wordpress, ¿no? Entonces vuelvo a repetir. Miren, como no hay un método abreviado estándar para cambiar el color de la letra. Hay que usar el método abreviado Office. Se presiona AL para activarlo. Luego hay que presionar las letras o números que te indican. El color de la fuente está en el inicio. Hay que presionar la O. El color de la fuente es DO. Hay que presionar DO. Y con las flechitas del teclado vamos seleccionando el color. Y presiona CENTR. Nada más. ¿Ya? Nada más. Listo. Entonces acá hemos utilizado el método abreviado Office. Si me piden, por ejemplo, centrar, alinear, alinear centro. Con el teclado es CONTROL más T. CONTROL T, CENTRAL. ¿Ya? CONTROL T, CENTRAL. Entonces vamos a ponerlo en práctica y anoten, por favor. Hoy día tal vez coloque algunas preguntas en Classroom. A ver. Seleccionamos. Vamos a practicarlo, ¿no? Selecciono mi texto y presiono CONTROL T. Ahora, si no te acuerdas del método abreviado, el CENTRAL es aquí, ¿no? No se olvide. Es más, ahí te indica, mira. CENTRAL CONTROL T, dice. Esto es CENTRAL. ¿Ya? Entonces puedes presionar también CONTROL T. Ahí está. Eso es CENTRAL. De pasada te doy otros métodos abreviados. CONTROL T es CENTRAL. Eh, pero si yo quiero de repente enviarlo hacia el lado izquierdo, nuevamente es CONTROL más Q. CONTROL Q izquierdo. CONTROL D derecha. CONTROL D derecha. Ahí están los métodos abreviados. CONTROL T, CONTROL Q, CONTROL D. ¿Ya? Vamos a ponerlo en práctica. Nuevamente. Selecciono mi texto. CONTROL Q, lado izquierdo, o sea, alineado a la izquierda. CONTROL T, CENTRO. CONTROL D, derecha. ¿Ya? No se olvide. Y miren estos botoncitos cómo cambian, estos tres primeros de acá. CONTROL T, CENTRO. CONTROL Q, izquierda. CONTROL D, derecha. Bien, lo vamos a dejar CENTRO. Eh, aplicar, vamos a poner estilo, subrayado. Y negrita. Subrayado con el teclado es CONTROL más S. CONTROL más S. ¿Ya? CONTROL S es subrayado. Y negrita. Negrita. Y es CONTROL más N. CONTROL N. Con el teclado. Esos métodos abreviados de estos estilos. Entonces, seleccionamos. Anoten. Hoy día estamos practicando un poco los métodos abreviados en Word. Antiguamente se trabajaba con métodos abreviados. No había mouse. Y había un programa que se llamaba Word Perfect. Bueno, todavía no existía Microsoft Word. ¿Ya? Listo. Vamos a practicarlo. Se selecciona el texto. Y se... Perdón. Sí. Seleccionamos el texto. Y si queremos subrayarlo, CONTROL S. Ahí está. ¿Ya? Ahora, si queremos darle negrita, CONTROL N. Esos comandos están acá, jóvenes. Con el mouse tú lo puedes hacer haciendo clic acá. Y con el teclado es CONTROL S y CONTROL N. Ahora, si tú quisieras cambiar, por ejemplo, si quisiéramos cambiar el color del subrayado. Subrayado. ¿No? CONTROL S subrayado. Pero si quisiéramos cambiar el color del subrayado, ya el CONTROL S ya no funciona. ¿Ya? CONTROL S ya no funciona, jóvenes. Tendríamos que hacerlo con el método abreviado OFFICE. Miren cómo se cambia el color del subrayado. Se presiona AL para activar el método abreviado OFFICE. AL. Ya está. Luego la O. ¿Por qué la O, profesor? Porque la O es para entrar a inicio. Mira acá. Mira mi mouse. Ahí te indico. O, inicio. El subrayado es el número 3. Mira acá, ve. Eso tienes que darte cuenta. Es el número 3, ve. Presionas el número 3. Y al toque se activa el. Y si presionas nuevamente la S, ahí dice color de subrayado, dice la S, mira. ¿Ya? Si presionas la S, se lleva de frente al color de subrayado. Y con las flechitas del teclado. Puedes cambiar el color. Flechitas del teclado. Mira cómo me puedo mover. ¿No? Enter. Y listo, jóvenes. He cambiado el color del subrayado. Con control S no lo podría hacer. Control S simplemente aplica el subrayado. Pero si quisieras cambiar el color o cambiar el estilo del subrayado, tendrías que hacerlo con el método abreviado Office. Y voy a volverlo a repetir. Se presiona AL. O. 3. S. De abajo dice una S, mira. S. Y ahí se escoge el color. Y presionas ENTER. Y listo. Quisiéramos cambiar el estilo. Un poquito más grueso o doble subrayado. Presionamos AL. O. 3. Y acá cambiamos el subrayado grueso. Enter. Y listo, ya lo cambié. Bien, jóvenes. Esos son métodos abreviados. Métodos abreviados. Con el mouse es rápido. ¿No? Con el mouse ahora no se aplica. Pero también es bueno aprender con el teclado. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. Se va entendiendo. Tienen que practicarlo ustedes en su computadora. ¿No? Eso tienen que practicarlo. Pero si no lo practicas, pues no vas a aprenderlo. A ver. Al párrafo. Vamos a... Al párrafo. Al párrafo. Nuevamente. Fuente. Fuente. Comic Sans. MS. ¿Ya? Tamaño. Voy a hacer un poco más rápida. Tamaño. 12. Color. Verde. Cursiva. Cursiva. En el caso de la cursiva, jóvenes. En el caso de la cursiva, el método abreviado es control más K. Control más K. Vayan anotando. Bien. Vamos a practicar esto. Bien. Vamos a practicar esto. Bien. Listo. Vamos a practicar esto. Voy a hacerlo con el teclado Fuente Comic Sans Entonces seleccionas tu párrafo Fuentes Control Shift F Control Shift F Escribes Comic Sans Ahí está Con las flechitas del teclado Cambias Y luego Enter Ya está, ya cambié la fuente Luego me dice Tamaño 12 El tamaño es Control Shift M Y escribes 12 Enter Ya está, ¿Ven? Así facilito ¿Qué más nos dice? Color verde Ahí sí tengo que entrar al método reviado Office Presiono la tecla AL O DO Y color verde Y escoges con la flechita del teclado Verde más oscuro Vamos a aplicar Enter Ahí está, ¿Ven? Lo estoy haciendo un poco más rápido Eh, cursiva Ahí sí Control K Control K es cursiva Ya está Y también vamos a aplicarle justificado Justificado con el teclado, jóvenes Es, es Control J Control más J Ahí está ¿Verdad? Eso es con el teclado Control J Anoten por favor Eh, entonces miren Eh, con el mouse es acá Justificado Es este botoncito Míralo acá Si no lo reconoces Aquí está, te lo enseño de todas maneras Y con el teclado es Control J Y listo Ya apliqué Esos Eh Esos formatos a este primer párrafo Segundo párrafo Vamos a poner el primer Primer párrafo, ¿No? Vamos ahora al segundo párrafo Al segundo párrafo Al segundo párrafo, jóvenes Eh Vamos a aplicarle lo siguiente Fuente Verrana Tamaño Trece Tamaño trece Mayúscula En mayúscula Mayúscula Con el teclado Es Chif Chif Más F3 F3 Chif F3 No solo convierte en mayúscula Puede convierte Bueno, si lo sigues presionando Lo cambia a minúscula Y también a nombre propio O tipo oración ¿Ya? Eso lo vamos a practicar ahorita A ver Voy a seleccionar mi segundo párrafo Y vamos a empezar a aplicarle Fuente Dice Eh Verrana Entonces Control Shift F Escribo Verrana Y ahí está Mira Enter Ya está Tamaño Tamaño trece Dice Control Shift M Control Shift M Trece Aceptamos Ahí está ¿Qué más nos está pidiendo? A ver Eh Mayúscula El comando mayúscula está acá Jóvenes Ahí está Les hago recordar Miren Ahí yo puedo convertir a mayúscula Minúscula ¿No? Ahora con el teclado Es Shift F3 Ahí está Mayúscula Minúscula Tipo oración O nombre propio Mayúscula Minúscula Nombre propio Listo Shift F3 ¿Ah? Shift F3 Vamos a practicarle un color Color Azul Y vamos a centrar Centrar Alinear centro Alinear centro Bien F4 Entonces vamos a aplicar Eh Nos faltaría Eh Convertir a mayúscula Shift F3 Mayúscula Eh Color azul Para darle color Hay que usar el método abreviado Office O con tu mouse aquí en este comando Ya eso ya has visto Método abreviado Office Jóvenes Es Presiona Al O Do Do Te lleva al color Y con las flechitas del teclado Vas a escoger Enter Y listo Jóvenes Y listo ¿Ya? Ahí está Bien Esos son métodos abreviados Office O sea hay varios tipos de métodos Tú ya escoges Depende ¿No? Pero hay que ir memorizando Vamos a alinear centro También dice Control T ¿No? El comando centrado es este de aquí Pero con el teclado es Control T Control T Control T Lo centramos Lo centramos Bien Al tercer párrafo Al tercer párrafo Vamos a aplicarle lo siguiente Al tercer párrafo Fuente Fuente Vamos a ver fuente Cooper Blatt Cooper Blatt Tamaño 10 Aunque ya creo que tiene tamaño 10 Pero de todas maneras vamos a ver Vamos a aplicar efectos de texto Aplicar efectos de texto Estilo Estilo Tachado Estilo Tachado Bien A ver Vamos a aplicar esos Esos estilos Entonces lo hago un poco rápido Seleccionamos Control Shift F Para ir a la fuente Escribo Cooper Blatt Ahí está Miren Cooper Blatt Al toque Tú escribes Al toque el Word Comienza a buscar la fuente Aceptas Tamaño 11 10 ¿No? Control Shift M Escribes el 10 Enter Ya está ¿Qué más? A ver Efectos de texto En el caso del efectos de texto Que es el comando que está acá Jóvenes El de acá Estos efectos de texto No hay método abreviado estándar Hay que entrar con el método abreviado office Se presiona AL Se presiona la O Y efectos de texto La G La G Míralo bien ahí ¿No? Efectos de texto Es la G Míralo Entonces tú presionas G Y ahí entramos a efectos de texto Y le aplicas cualquiera ¿No? Cualquiera que tú veas conveniente Enter Y listo Vuelvo a repetir AL O Y la G Con las flechitas del teclado Vamos a aplicarle Un estilo Enter Y listo ¿Ven? Y lo vamos a justificar Vamos a anotar acá Justificado Justificado ya te di el método abreviado Ese es el comando que está aquí Este O puedes presionar CTRL J Ya está Para guardar también ya te di métodos abreviados ¿Ya? Pero igual te lo voy a hacer recordar aquí Si nos piden guardar el documento Y por primera vez se va a guardar Pues tienes dos alternativas Puedes presionar CTRL G Para escoger Donde lo vas a guardar ¿Ya? Ahí tú escoges Donde lo guardas O de frente Si quieres guardarlo en tu computadora Puedes usar de frente Guardar como también Y guardar como Su método abreviado es CTRL No F12 F12 Así Cualquiera de estas dos opciones Puedes usarlo Ya que se va a guardar por primera vez Cuando ya se guardó Ya tiene nombre Ya lo guardaste Ya solo presionarías CTRL G Para guardar los cambios Que puedas hacer Y si quieres volverlo a guardar Con otro nombre En otro lugar Ya nuevamente Puedes guardarlo con F12 ¿Ven? Vamos a ponerlo en práctica Entonces Ya tengo mi documento Terminado Presiono Para guardar CTRL G Y me lleva acá Miren ¿Ven? Pero por defecto Te lleva a A Long Drive Por defecto Te lleva a Long Drive Entonces tú tendrías que Saltar Para Con el tabulador Para buscar Otra opción Así Cambiarlo ¿No? Por eso que el CTRL G No es Este Tan Usado No es tan usado En esta versión Porque te lleva ahí A esta ventana Más directo Si tú deseas guardarlo En tu computadora Más directo Es F12 Te lleva de frente A la ventana Documentos Para guardar Tu Archivo Y presionas guardarlo Más Y listo Ya se guardó El documento Bien jóvenes Alguien quisiera hacer Alguna pregunta Algo que no he entendido Por favor En este momento Preguntas Profesor Disculpe Este Los métodos Abreviados Es para cualquier Operación De De Windows No Esto es solamente Para Word En Windows Tiene sus propios Métodos Abreviados Que en algún momento No No O sea Me refiero Que no hay No interviene En Windows Ocho Ah Claro Versión de Word Si no tiene Para cualquier Versión Pero el método Abbreviado De Office Si es para las Versiones Que ya vienen Así pues No Con pestañas Pero si No creo que Alguien tenga Versión antigua Ya La mayoría Tiene versión 2013 Por lo menos Ya Y la versión De 8.1 Este También igual Es el método Abbreviado Office Si El método Abbreviado Para cualquier Versión de Office Estos métodos Abbreviados Funcionan Más que nada Los métodos Estándar Funcionan Para todas Las versiones Desde hace Muchísimos Años Bien Buen proceso Gracias El método Abbreviado Office Me refiero a esto De AL Y aparecen Unas letritas Arriba ¿No? Todo este proceso Eso solamente Funciona Para las últimas Versiones De Office ¿No? Hace Pues A la última Versión 2007 Desde la Versión 2007 Bien Jóvenes ¿Alguien Más Desea Hacer Una Pregunta Pregunten Con Confianza Lo más Importante A ver Han Entendido No han Entendido Los métodos Abbreviados Hoy yo te voy a enviar Estos Textos Para que tú También Vayas Practicando ¿No? Ya está En ti Practicarlo Con el mouse Es fácil Tú agarras Con el mouse Apliga ¿No? Pero yo quiero que Practiques Con el Teclado Con el Teclado Debes Practicar Y ahí te estoy Dando varios Métodos Abbreviados Varios Métodos Abbreviados Y hay Métodos Abbreviados Estándar Que no hay Para ciertos Comandos Por ejemplo King no tiene Método Abbreviado Estándar El color De la fuente No tiene Método Abbreviado Estándar King más A ver Acá hay un estilo Que no hemos aplicado Que por ejemplo El tachado Efecto de texto También no tiene Método Abbreviado Estándar Estilo El tachado Tampoco Tiene Método Abbreviado Voy a aplicarle Miren Ya para finalizarlo Eso me faltó Tachado Como no tiene Método Abbreviado Estándar Hay que entrar Con el método Abbreviado The word Al O Tachado Es Cuatro Y listo Jóvenes Se tachó Se me acaba La reunión Regresamos En breve Vayan practicando Ahorita les envío Estos métodos Abbreviados Para que ustedes Puedan practicar En el grupo Guasal Les voy a enviar Ahorita Estos textos Regresamos Para la segunda Reunión Ahorita les envío Tachado Ahorita les envío I Tachado Ahorita les envío